Buah, yendo Rodolfo, buen mediodía, todo el equipo de la audiencia. Más temprano estuvimos hablando con David Cáceres, dirigente del Club Atlético Paraná, quien en principio aseguraba que volver el 25 sin una fecha prevista para la vuelta del torneo es una demanda económica para los clubes que podría no tener un plazo y eso complicaría las cosas. Vamos a ver ahora qué pasa con Patronato, el equipo que milita la primera categoría del fútbol argentino, que tal vez tiene otras condiciones, pero eso nos va a contar mejor Esteban Quino II, vicepresidente primero, a quien saludamos y agradecemos por su tiempo y arrimarse hasta la puerta después de estar cumpliendo hace muchísimos días, me contaba el aislamiento. Se senta y un día dentro de mi casa. Muchas gracias, Damián, muchas gracias a todos ustedes. Un saludo especial para Washington. Bueno, yo también coincido con lo que recién reflexionabas vos. Primero se tiene que definir cuándo se vuelve a jugar al fútbol y en qué condiciones. Y después poner la fecha de posible regreso a los entrenamientos. Y eventualmente, ya se sabe, que después de esta cuarentena, nada en la vida de todos nosotros va a ser igual. No va a ser igual el entrenamiento tampoco. Así que habrá que fijar pautas, protocolos, los cuerpos médicos de todos los clubes y de la APA se tienen que reunir, ponerse de acuerdo. La realidad de cada club es distinta, por lo tanto las condiciones tienen que ser adaptadas a cada club. Yo todavía lo veo verde o lo veo tibio. Me parece que más un anuncio periodístico que hoy algo que pueda ser realidad dentro de 10 días, volver a entrenar. Decía la dirigencia de Paraná que por estar en una categoría mucho más baja, tal vez no tiene acceso a mayor información. ¿Ustedes tienen algún contacto? ¿Dialogan con otros dirigentes de clubes para saber cuál es la posición o qué saben al respecto? En lo personal, yo no, pero no creo que este tema se haya trasladado a los demás dirigentes de la Superliga, por lo menos, salvo, si se me permite la expresión, los grandes cabezones, que son los que tienen contacto con Matías Lámens. Porque esto va a tener que definirse entre el Secretario de Salud, Ginés González García, y el Ministro Lámens. Pero no solo con ellos, primero tienen que acordarlo con la APA, con los dirigentes, con los cuerpos médicos. En fin, una cuestión que por a mí me parece que es muy apresurado hablar del 25 de mayo de vuelta de los entrenamientos. Bien, pero suponiendo que sea así, ¿sería viable? ¿Qué analizan ustedes? Porque recién fuera del micrófono Chalá me decía, debería extenderse un poco más. Yo pienso que sí, porque cuando hablamos del fútbol argentino, no estamos hablando solo de Paraná, Entre Ríos, donde acá, gracias a Dios, la circulación viral es mínima o escasa. Yo estoy pensando en los clubes del Gran Buenos Aires, de la capital federal, donde este momento es justo el momento de mayor circulación viral. Entonces, exponer a los jugadores y a las familias de los jugadores a ese riesgo, a mí me parece innecesario. De todas maneras, se habla de adaptar protocolos y generar todas las medidas necesarias. Sí, 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 pero bueno, yo estoy en contacto con algunos jugadores y ellos están un poco a la expectativa porque quieren jugar al fútbol, pero también un poco temerosos porque quieren resguardar la familia. Mientras tanto, ¿cuál es la situación de patronato, sobre todo financiera? Bueno, es una situación de delicado equilibrio, por decir así, porque no puede quedar ajena la realidad económica de mayor pobreza y recesión que estamos viviendo, porque nosotros básicamente vamos a poder sostener todas nuestras obligaciones como hasta el presente, hasta el momento en que la televisión siga haciendo su aporte. Si la televisión deja de hacer su aporte, nos vamos a ver en figurillas para poder cumplir con todos. Hasta el momento no tenemos ninguna obligación impaga. Bueno, esto en relación a este tema, usted quería hacer una mención especial a un jugador de, ex jugador de patronato que ha fallecido, para que toda la comunidad lo recuerde. Sí, no, yo quiero, a lo mejor Washington no lo vio jugar porque es mucho más joven, pero yo quiero rendir un homenaje y transmitir mis condolencias con motivo del fallecimiento del cabezón Roberto Escalada, gran jugador, mejor persona, que lució nuestros colores y los de otros clubes, y respecto del cual yo tengo grandes recuerdos porque era de esos ídolos que uno tenía cuando era muy jovencito, muy chico. Yo creo que Roberto debutó con la camiseta de patronato cuando tenía 16 años, más o menos. Y jugó aquella recordada final contra Gimnasia de Grima de Jujuy en el año 1970, que perdió patronato esa final para entrar al torneo nacional. Y él era una de las figuras, así que mis condolencias a toda su familia, el acompañamiento de todo el club a la familia de Roberto Escalada, y siempre tendremos el mejor recuerdo de él porque nos seguía acompañando en el equipo de veteranos.